Ok. Hola, buenas tardes. Nada, que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos en el aire ya, estamos en la red y estamos con Cristian Figueroa Llambias que nos va a hablar de un tema bien interesante. Cristian es autor de este libro, autor del libro y del modelo de trabajo que se llama Tejerredes y es trabajo en red y sistemas de articulación colaborativos. Cristian es de origen chileno, pero vive en Madrid y se dedica a la consultoría de organizaciones que pueden ser tanto privadas como públicas y él trabaja desde una mirada sistémica colaborativa. A mí me gusta mucho su manera de trabajar y me gustaría abrirle, darle paso. El tema de hoy tiene que ver con hackear las jerarquías, con tejer conversaciones y con erotizar las organizaciones. Pero me gustaría darle introducción con una frase muy chula que me ha gustado mucho que está en la contraportada del libro y que dice Las organizaciones que se han construido desde el eros, aceptación, tienen más posibilidades de creatividad y autonomía que las construidas desde el ego, la negación, las cuales necesitan de jerarquización o que alguien las dirija. Esta frase es de Soledad Saavedra y de Osvaldo García y que hablan concretamente, o sea, para mí definen muy claramente cuál es el propósito del modelo de tejer redes que nos va a presentar Cristian Figueroa. Así que, Cristian, es un lujazo tenerte y te abrimos los micrófonos para que intervengan. Muchas gracias. Para mí es un lujo estar con ustedes y conversar porque me parece que estos temas tenemos que hacer una labor de evangelización y esa frase que proponen Osvaldo y Soledad, que el otro día la tuvimos en una charla como esta, hablando sobre lo que ellos proponen, la relación del cuerpo, el lenguaje, la emoción, la historia, el eros y el silencio, en una metodología que se llama el pleje, que la utilizamos en TGRD, pero esa frase que las organizaciones donde aparece el miedo necesitan jerarquía es absolutamente cierta, ¿vale? Y las organizaciones donde abunda la creatividad, etc., tienen otras formas de, se basan en el eros, se basan en la fraternidad. Esta semana, volviendo a releer a un filósofo, a Rudolf Steinen, creador de la metodología de la escuela Valdor, del Trio 2 Bang, ha influido del vino biodinámico, pero sobre todo filósofo de la antroposofía, antroposofía, él planteaba un elemento muy esencial en la construcción de las organizaciones, o planteaba, porque ella falleció hace muchos años, en el año 25, imagínense lo que tiene que ver esto con el tiempo, él ya, ya en esos tiempos se hablaba de este tema de que tenemos dos mundos esenciales en las construcciones de los modelos, aquellos modelos basados en la jerarquía, en el capitalismo, en las estructuras mucho más erosionadas de la lógica de lo que podemos entender en la economía de las estructuras sociales, y las lógicas más colaborativas, más horizontales, basadas en la abundancia. Y él decía algo clave, las organizaciones, fomentan la fraternidad, la fraternidad es un símil, hablando del eros, es muy relacionado y es familiar, ya vamos a hablar qué es el eros, las organizaciones, las comunidades que fomentan la fraternidad como un valor esencial en la construcción, son organizaciones que en el fondo tienen personas que generan magia, y les llegan personas mágicas, y cuando él se refería a esto, leyendo por ahí otras cosas de él, se refería sobre todo a la magia asociada a los reyes magos, son personas con una capacidad de gratitud, de riqueza, maravillosa, y esas organizaciones generan abundancia, y son organizaciones que generan sistemas de funcionamiento totalmente distintos a los que tiene la jerarquía, que se basan en el miedo a la negación, ¿vale? todo lo contrario, la fraternidad. Por lo tanto, el fomentar organizaciones de este tipo, como decía Miguel en su introducción, Miguel Ángel, necesitan de tres procesos claves, que muchas veces lo hemos hablado. Primero, de hackear, ¿vale? Y hackear no desde la lógica de la H, hackeo como ponemos un virus para que algo pase, sino que cuando estamos trabajando con actores, ¿cómo hackeamos desde la lógica del tablero ajedrez? Poner en incomodidad las posiciones que a veces nos sentimos, nos sentimos los reyes o las reinas del sistema, y de alguna manera alguien nos tiene que hacer ver que no somos todos reinas y reyes y que no existe esa lógica puede servir para algunas formas de gobierno, etcétera, pero cuando estamos en organizaciones es poco natural, es poco asertivo entre los actores de un modelo, sobre todo si quiere ser o gente que promueve la colaboración. Hoy ya nos vamos a encontrar que mucha gente que está promoviendo modelos colaborativos, socráticos, locráticos, etcétera, pero que muchas veces no tiene las bases metodológicas y conceptuales de lo que hay detrás de la colaboración. Por ejemplo, en este concepto de la fraternidad, ¿vale? Entonces, primer contexto de poder cambiar la organización es hackear, poner en incomodidad a los actores que se sientan a veces en un rol o en un puesto en relación al tablero ajedrez de la organización, ¿vale? Y eso tiene que ver con cambiar los ejes en los cuales nos movemos generalmente organizacionales. No es malo la jerarquía, nunca hemos dicho que sean malas, pero funcionan efectivamente para modelos que se basen en el miedo, ¿vale? Y las organizaciones que queremos que se basen en la fraternidad necesitan modelos diferentes que en vez de jerarquía tenemos más autogestión, más horizontalidad y mucho más este valor de la colaboración en el modelo y confianza y otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, el primer elemento hackear es poner en incomodidad a los actores sobre todo cuando nos sentimos en que decimos queremos colaborar pero seguimos manteniendo la jerarquía y hay que hackear ese sistema. No desde la H del hackeo, insisto, sino en el hackear desde la lógica del ajedrez, ¿vale? Segundo tema importante, una vez que hemos hackeado ¿qué hacemos? La pregunta es ¿qué hacemos? Una vez que no hemos dado cuenta que hemos estado funcionando en algo que no nos gusta funcionar. Lo principal y ya lo decíamos a partir un poco de las palabras de Rudolf Steiner lo que define una comunidad una comunidad o una que puede ser asimilable a una empresa a una fundación a una ONG a un emprendimiento a un grupo de amigos cualquier comunidad tiene tres características claves existe un número acotado de personas lo que hace que la complejidad se limite a un número de personas que conocemos eso hace una comunidad nos conocemos por lo menos hay una relación mínima de identificarnos segundo tema existe un propósito común hoy día estaba en una estoy aquí en Barcelona y estábamos en la Universidad Politécnica de Cataluña discutiendo los temas de propósito y construcción de modelos colaborativos de planificación propósito es clave para que las personas creen de manera conjunta lo que hacen a través de un lenguaje es decir ¿qué hacemos? qué, para qué cuál es el para qué el cómo y el qué el para qué que tiene que ver con lo que sentimos todos y todas en relación a lo que hacemos pero desde la tripa no desde un lenguaje de definición de definición fuera de nuestro sistema biológico porque es fácil definir un para qué y colocarlo y escribirlo pero si no lo sentimos estamos involucrados con la organización somos netamente actores segundo los valores y qué significa cada valor si definimos un valor como la colaboración la transparencia la igualdad lo femenino ¿vale? ¿qué significa para nuestra organización eso que no significa para otras organizaciones lo mismo que nosotros tiene otro significado y tercero ¿cuáles son las metas que acompañan ese propósito? ¿qué es lo que hacemos en términos concretos? este elemento cuando los co-construimos entre todas y todos facilita la autogestión de la comunidad y es diferente cuando en la jerarquía alguien tiene miedo que las personas no vayan a hacer lo que tienen que hacer por lo tanto yo hago una labor de planificar a lo mejor con un grupo reducido y le digo al resto lo que tiene que hacer con lujo y detalle cómo se tiene que mover a dónde ir qué trabajar etc. los modelos colaborativos necesitan en la construcción de comunidades ese proceso de propósito co-construido entre los actores para que haya autogestión en el modelo es decir las personas colaboren y sin necesariamente preguntarle a alguien lo que tiene que hacer ponerme de acuerdo con otros cómo lo hago y avanzar pero porque tenemos un discurso común entre otros y el tercer elemento clave y por eso hablamos de erotizar las organizaciones tiene que ver con este concepto del eros o la fraternidad si una comunidad no tiene propósito no tiene un número acotado de personas y no tiene fraternidad no es nada pero si una organización tiene un número acotado de personas tiene propósito pero no tiene fraternidad tampoco va a tener cohesión como organización porque necesita que el eros o el amor o la fraternidad tiene mucho que ver con la aceptación del otro como un legítimo otro una legítima otra sin pedirle nada a cambio que es una definición pura mirada de la biología pero cuando lo llevamos a la práctica la fraternidad juega entre nuestro eros y nuestro ego nosotros siempre vamos a estar ahí como en un ping pong porque venimos de un modelo y todos lo sabemos educacional social cívico basado mucho en los egos por paréntesis la jerarquía existe porque existen los egos que es la negación el miedo ¿vale? yo soy mejor que tú yo sé más que tú yo puedo hacer las cosas mejor que tú cuando nos metemos esos elementos en la cabeza estamos actuando desde el ego y habitualmente lo que tenemos que hacer es corregirnos el eros y el ego jugar más la fraternidad recordemos lo que decía Steinen la fraternidad genera abundancia en resumen genera abundancia en la comunidad o en la organización y él plantea y dice las organizaciones del futuro lo que va a salvar a la humanidad es esto de la fraternidad el resto es lo que estamos viendo hoy día un ping pong entre grandes países en jugar a quien protege más al otro etcétera pero no estamos jugando a protegernos y a cuidarnos entre todas y todos no sé erotizar organizaciones fomentar la fraternidad como un elemento clave por último conectar tejer tejer personas los nodos de un modelo de trabajo en red tiene que ver con personas que se conectan que conversan las redes son redes conversacionales las conversaciones ontológicamente el lenguaje con la emoción donde el nodo es el cuerpo emocional de un ser humano que conecta con otras personas en ese fluir de conversaciones fluyen historias historias personales historias profesionales historias de vida que hacen que las personas generemos sentido cualquier propósito en la construcción de la comunidad ya dijimos el propósito clave en la definición de comunidad tiene que ver con la historia de las personas personas que comparten hitos históricos importantes son las que pueden compartir una comunidad porque tienen elementos comunes de interés puede que algunos traigan históricamente a través de muchos años y otros les nazca en una historia reciente pero eso es importante en la construcción de comunidad como esa historia se tece por lo tanto hackear tratar de hackear los modelos tradicionales erotizar para fomentar la fraternidad tejer esas historias la construcción como decíamos de propósitos de elementos de conexiones de conversaciones es lo que hace la construcción de comunidad eso es lo que hacemos en general un poco la invitación de Miguel Ángel a este proceso que es la segunda parte que vamos a hacer en Murcia es entender estos tres elementos claves de hackear de erotizar y de tejer pareciera muy fuerte erotizar suena así como hackear también conectar o tejer puede ser más natural pero son elementos que los llevamos desde el lenguaje a la práctica de que no sea transparente lo que tenemos que hacer para construir comunidades colaborativas ¿vale? por lo tanto estos tres elementos se unen en sí en un proceso metodológico ¿vale? que tiene tecnologías sociales o herramientas que ayudan como si fueran verdaderos telares a tejer esas conversaciones y a identificar figuras en el telar que nos permita que las personas que están alrededor de estas conversaciones puedan ir empezando erotizando y construyendo y tejiendo esa relación en torno a un propósito en el número de personas en el número obviamente el elemento de fraternidad ¿vale? No sé Miguel Ángel si con esto ahí incorporamos los tres temas que tú decías en 15 minutos ha hecho un resumen prácticamente de lo que son el trabajo que has desarrollado en dos seminarios quiero decir que ha sido súper súper sintético yo lo que sí que te preguntaría en relación al al workshop que vas a realizar aquí en Murcia porque bueno deciros a los que estáis aquí que Cristian inició hizo el primer seminario de una formación que ahora está finalizando que ha durado un periodo de nueve meses empezamos en octubre y finaliza ahora entre mayo y junio una formación que se hace en Murcia llamada facilitadores de cambio organizacional en los cuales se han ido de alguna forma facilitando muchas herramientas en torno a lo que son los procesos de cambio dentro de las organizaciones con esa mirada amplia con esa mirada sistémica y Cristian ha puesto la parte más de colaboración de los modelos colaborativos como un emergente necesario para el cambio planetario que esta sociedad ahora mismo necesita o sea yo entiendo esto más que para una organización es decir las organizaciones tenemos que ser y las personas que duda cabe las promotoras de este cambio planetario que necesitamos y me llega mucho la frase de este filósofo como que la fraternidad es la única vía que nos va a llevar a ese cambio posible a ese cambio necesario yo simplemente preguntarte en el seminario de articuladores tejerredes porque fijaros es curioso ahora se habla mucho de liderazgo pero Cristian habla más de la figura del articulador me gustaría que de alguna forma que nos pudiera explicar para ti qué significa la figura de un articulador dentro de un equipo de gestión colaborativa primero a lo mejor aquí mucha gente me va a acribillar así tendemos a sobreexplotar y a mira la palabra que voy a usar y a veces hasta manosear la definición de lo que es el líder al líder le llamamos a cualquier persona creemos que una especie de superman y que nos va a salvar la organización o que va a emprender o que va a desarrollar algo único o que va a mover a un equipo y que va si no viene como el dicho este si no va como dice a la montaña viene la montaña a mí más o menos ¿vale? entonces en realidad un líder es más simple y un articulador también es simple después podemos juntar roles de eso llámale alguien que coordina alguien que que de alguna manera promueve ¿vale? facilita a propósito de facilitación ¿vale? ¿qué es facilitar? ¿qué es hacer ese proceso de facilitación en los equipos de trabajo con un enfoque sin fin de lucro sin fin de lucro con un enfoque impacto social con un impacto de construcción de comunidades con lo que sea ¿vale? porque eso también es lo que necesitamos no estamos trabajando para construir facilitadores estructurales del mundo eso ya ha habido mucho y son los que no queremos que son los del miedo los que queremos son los que construyen fraternidad los que construyen propósito los que construyen personas conectas y en esta política lo que vamos a hacer en el taller es construir esos líderes pero en el verdadero sentido es lo que es un líder un líder es aquella persona que orienta propósito no es más que eso no nos vendamos el mensaje ambiguo de que un líder vamos a estudiar liderazgo vamos a un líder es una persona que orienta propósito se sabe que olfatea el para qué que es capaz de orientar a otras personas un líder en una jerarquía le dice al resto dónde tienen que ir y tiene éxito sabe dónde están las visiones y acompaña al resto y lo orienta el que articula lo que tú decías la persona que articula es aquella el líder sobre todo en este triángulo del del para qué el cómo y el qué ¿vale? de la metodología del Golden Style y miles de cosas que le han puesto la metodología de construcción de propósito se preocupa mucho del para qué aquella persona que olfatea y dice vale los próximos diez años cinco años tenemos que ir para allá olfatea orienta ¿vale? porque tiene los líderes tienen esa sensibilidad especial y que un articulador una articuladora es diferente es aquella persona que se preocupa de los cómo sobre todo sobre todo los cómo que tienen que ver cómo las personas se conectan cuidan sus relaciones qué tecnologías sociales utilizan para mejorar su capacidad de conversación en la red en esa red conversacional después lo que tenemos son combinaciones de roles podemos tener un buen líder que también tiene actitud o buenas habilidades de articulador o articuladora que le podemos llamar un facilitador o facilitadora de proceso ¿vale? entonces esto es clave no le creamos más a la gente que nos dice que el liderazgo es no sé qué no sé cuánto porque no es así no no existe un error hay a veces que nos caemos alguien me podría venir a podríamos hablar aquí de una conversación y ampliarla y alguien podría tener sus visiones pero liderazgo de articulación son temas que se pueden fundir se pueden conectar pero son temas que hay que hay que tratarlo en su por algo distinguimos las preguntas diferentes el para qué y el por qué y el cómo después viene el qué del qué quién los hace que son las cosas concretas y ahí aparecen los ejecutores la ejecutora las personas que están dispuestas a trabajar por esos por esos para qué y esos cómo en llevar adelante esos qué esos qué que son metas concretas son productos servicios son acciones es decir transformar la conversación transformar la capacidad de conexión en temas reales entonces uno de los temas que vamos a ver en el taller de articuladores de TGRD se llama articuladores TGRD porque centramos en eso no nos centramos tanto en el liderazgo no nos centramos tanto en la articulación nos centramos en el cómo hacemos las cosas y articuladores TGRD lo que vamos a ver en el taller son tres grandes partes la primera donde vamos a trabajar casi dos días al principio y al final es el tema de las relaciones de las personas cómo cuidar las relaciones de las personas cómo cuidar cómo fomentar y promover una cultura colaborativa cómo medir esos elementos cómo cuidar las relaciones de las personas en nivelar los egos cómo cuidar las relaciones de las personas en torno a los roles en los niveles de involucramiento y en los niveles y los modelos de gestión que tenemos cómo cuidar a las personas en quién conecta y no conecta en el equipo cómo cuidar a las personas en relación a cuáles son los paradigmas que compartimos en un modelo colaborativo y cuáles son los paradigmas que a lo mejor traemos de un modelo más tradicional en ese sentido vamos a trabajar con cuatro herramientas clave en este sentido el sincerómetro el rolómetro el conectómetro y el colaborómetro ¿vale? alguien se pregunta ¿por qué tanto metro de medir? ¿vale? porque medimos pareciera que medimos linealmente porque es la manera más fácil en que nosotros podemos entender los mensajes que tienen mucha complejidad pero en el fondo estamos yendo más allá cuando mostramos indicadores de este tipo visuales estamos haciendo que las personas conecten de manera distinta al momento de ver la organización y las personas que están viendo esos indicadores que pertenecen a la organización tengan más sensibilidad al momento de si hay más ego o más ego en el sistema o hay menos personas conectadas o existen roles que estamos funcionando desde una lógica totalmente tradicional que está erosionando el modelo el mapa el mapa de actores de la organización por lo tanto una de las cosas que vamos a ver el primer y el último día del taller es decir el viernes en la tarde y el domingo en la mañana tiene que ver con el tema del cuidado y el mantenimiento y el seguimiento y acompañamiento de las relaciones de las personas en el equipo de trabajo y estas son herramientas que se aplican a equipos que ya están trabajando juntos y juntas ¿vale? El sábado vamos a ver algo maravilloso vamos a ver toda una metodología construcción de propósito ¿vale? que se basa en cosas que ya conocemos pero le vamos a aplicar un poco de lúdica y vamos a jugar y va a estar sistematizado y las personas que tengan se lo van a poder llevar y aplicarlo y por la tarde vamos a trabajar a partir de la construcción de propósito planificación colaborativa es decir cómo bajamos el propósito un plan de trabajo pero no desde la lógica del plan de trabajo del día a día sino lo que entendemos por la planificación a veces un año o dos años ¿cómo hacemos que las personas distribuyamos el poder y el poder no se concentre en unos pocos que hagan ser la planificación o definen propósito y definen la planificación y le dicen al resto ¿por qué lo tienen que hacer? ¿y cómo lo tienen que hacer? ¿y qué tienen que hacer? aquí lo vamos a abrir y vamos a aprender a aplicar esto de construcción de propósitos colaborativos y planificación colaborativa que es algo que no se enseña en todas partes y que este es un taller entre paréntesis único no lo aplicamos muchas veces vamos a desarrollar herramientas que hemos venido sistematizando el último tiempo de hecho con Miguel Ángel estuvimos trabajando alguna ajustando alguna de las herramientas y son herramientas muy potentes que se van a poder llevar las personas y que van a poder llevar adelante todo esto que tiene que ver con fomentar esta figura sobre todo central del articulador o la articuladora que convive con el líder o la lideresa que convive con los que ejecutan las acciones que conviven con los que definen estrategia etc. en un contexto organizacional no sé si con eso Miguel Ángel y el resto podemos abrir ya conversación que va aposentando lo que vamos a hacer antes me gustaría aportar una cosa porque bueno Cristian yo cuando lo conocí en mayo del año pasado a través de una conversación telefónica yo me di cuenta que estaba delante de una persona no ordinaria extraordinaria es decir él trabaja la colaboración pero él es colaboración y entonces me gustaría también decir que todas estas tecnologías sociales que tú estás diseñando que estás desarrollando en estos últimos años que vas afinando que vas modificando Cristian las tiene a libre disposición en su página web creo recordar que este es gerredes.org o .net las dos las dos ahí Cristian tiene todos los materiales de manera abierta tiene el libro tiene los tres creo que son tres manuales ¿verdad? junto con todos los tableros de estas tecnologías que Cristian ha ido desarrollando para generar estos modelos de conversación que 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 eso que produzcan relaciones colaborativas y generen desarrollo en las organizaciones simplemente quería aportar eso y si os parece sí que abrimos los micrófonos para las preguntas que queráis perdón me gustaría dejar un mensaje Miguel Ángel sobre todo estos materiales todavía no los tenemos publicados muchos materiales nuevos se los vamos a dar de forma casi como si fuera una premier a las personas que vengan ¿vale? y además que nos vamos y insisto nos vamos a hacer muchos talleres de este tipo hay unos talleres que hacemos antejera etcétera pero sobre esta herramienta como son de uso sobre todo en procesos más de confianza con equipos ya establecidos no son herramientas muy abiertas no son herramientas muy masivas por lo tanto va a ser una oportunidad única lo que vamos a hacer en Murcia ¿vale? probablemente lo vamos a repetir en el futuro pero seguramente vamos a escribir cosas pero es distinto vivirlo y hacerlo y practicarlo y sobre todo que lo vamos a practicar directamente con lo que ha sido el proyecto y el desarrollo del trabajo que han llevado todo el equipo que está ahí en Murcia en este ciclo de formadores de facilitadores en torno a innovación social etcétera etcétera que no se los pierdan yo insisto viene increíble y tampoco es para venderlo no es que lo estemos vendiendo así por venderlo estamos diciendo esto va a ser una oportunidad única y donde vamos a hacer algo que va a ser una primicia y lo vamos a hacer en Murcia a mí me gustaría comentarte algo Cristian porque creo que lo has nombrado pero ha sido un poco de pasada y para la gente que no asistió al primer módulo por ejemplo creo que me parece una cosa muy importante y que la trabajamos mucho que es la toma de conciencia de los roles dentro de una organización y las consecuencias que puede tener de cara al trabajo al trabajo colaborativo el detectar el detectar los roles de cada persona que compone la organización sí algo que no hicimos lo tocamos muy por encima en el taller que hicimos al inicio del proceso fue decir vale hay roles entonces los roles pueden adaptarse las organizaciones pueden identificar sus roles pero esto tiene que ver con las leyes de la gravedad lo que sea hay ciertos condicionantes que definen los contextos organizacionales y de construcción de comunidad y entre eso es que ninguna organización nadie es igual a otra persona no solamente porque tengan oficios diferentes sean de género diferentes sino porque tenemos roles diferentes y que es otra dimensión al oficio o al género o a otra forma de diferenciarnos son las cosas que nos gustan hacer y las cuales tenemos más facilidad o nos adaptamos en relación al propósito hacer mapas de roles hoy ya teníamos la conversación en la universidad estábamos viendo esto no hice el taller mostramos un poco la herramienta lo usamos de testeo a un grupo de facilitadores al interior de la Universidad Politécnica de Cataluña y abrimos este tema de los roles entonces algunos cuestionaban oye ¿por qué los roles encasillar a las personas? yo les decía sí cuando estamos desde la jerarquía tendemos a encasillar a las personas tú te vas a dedicar al tema comercial y tú eres el encargado del tema comercial y es probable que a veces encasillamos a una persona en el tema comercial y no tiene ese rol no tiene ese rol que nosotros llamamos de astucia de tener la virtud y la sensibilidad y el olfato es saber dónde están las oportunidades los clientes el dinero si una organización con fin de lucro si es sin fin de lucro también saber dónde pueden haber oportunidades de recursos para desarrollar proyectos sociales lo que sea no sé y esta persona me cuestionaba y me decía oye pero estamos encasillando a las personas cuando hacemos yo le decía al revés cuando conversamos en conjunto en grupo 360 grados un equipo de manera abierta y fraternal y transparentamos lo que nos gusta hacer y lo que no nos gusta hacer o cómo nos ven las otras personas en qué roles si te veo más en un rol de astucia en un rol más más de articulación en un rol más de liderazgo en un rol a lo mejor a mí me gusta hacer liderazgo y articular pero no me gusta hacer labores comerciales o de ejecución de operación eso es clave y cuando lo hablamos 360 grados cuando somos capaces de evaluar y cuando también somos capaces de decir yo estoy en este proyecto estoy involucrado 100% o yo estoy involucrado un 50% o yo mira este proyecto lo sigo no esperen de mí mucho eso facilita mucho las conversaciones a veces en los equipos creemos que todas las personas se involucran de igual manera tiene una segunda ley aparte del tema de los roles que no todos son iguales o no todos tienen el mismo rol es una segunda ley no todos se involucran de igual manera a veces gran parte de los conflictos que tenemos a nivel de construcción de proyectos de comunidades que entendemos que todas las personas se tienen que involucrar igual no, falso las personas nos involucramos en distintos niveles lo importante es declararlo y esos niveles de involucramiento varían en el tiempo hoy día puede estar al 100% y mañana puede que vaya bajando y hay otras personas que se van sumando esto es lo bonito que tiene el arte de construir de articular comunidades como yo voy manteniendo una comunidad que sé que cuando algunos se me caen otros suben cuando unos roles mutan otros entran y eso es un arte y lo que vamos a ver son prácticas metodologías herramientas tecnologías sociales que nos ayudan a mapear eso que nos ayudan a que un facilitador tenga esa sensibilidad clave en la construcción de ese arte que significa tejer comunidades tejer personas que conversan que desarrollan un propósito común que conectan que quieren hacer algo pero que necesitan de esa labor de articulación detrás claro no sé si con eso te ayudo un poco a lo que tú comentabas claro pero yo pienso en mi empresa por ejemplo la empresa donde trabajo madre mía esta año en luz de lo que tú cuentas porque realmente pasamos por muchos picos donde no estamos igual no trabajamos igual el nivel de compromiso no es el mismo entonces si eso realmente se tuviera en cuenta se tuviera en cuenta y incluso se pusiera a favor a favor de al final a favor del trabajo del propósito de los objetivos sin embargo se cuenta como que todo el mundo tiene que trabajar igual y ahí es donde empieza el fallo entre otros entre otros muchos claro como pero no siempre estamos igual claro pero ojo insisto las jerarquías no son malas funcionan organizaciones que tienen miedo que no hay seguridad donde la fraternidad anda a medias que una buena parte del sistema o no anda no existe el ego yo me pego con el otro yo le quiero ganar al otro pero ojo si queremos cambiar el sistema tenemos que ver que existe este otro lado y que podemos utilizar herramientas metodologías prácticas que son diferentes y ojo que las podemos utilizar desde su base conceptual no de la metodología que nos vienen a vender de moda porque eso también es importante y como complementamos metodología que esto es más importante todavía con esto lo que quiero decir es que hay un montón de metodologías que se llaman malas ya son muy potentes y conectan pero ojo que para poder entender cómo nos relacionamos los seres humanos hay que entenderlos desde su biología y la biología es lo que tenemos en el día a día las personas tenemos erramos tenemos virtudes tenemos cosas y el punto es cómo nos entendemos nos observamos y entendemos al que está al lado nuestro o la entendemos a la que está al lado nuestro y ahí es importante conectar desde estas lógicas que estamos hablando totalmente de acuerdo no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta a Cristian o reflexionar también de los temas que estamos hablando porque no si queréis podéis abrir los micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna aportación algún comentario es que hay gente que los tiene cerrados los micrófonos si por eso por eso por eso lo digo mientras te quería decir te quería bueno Caridad está diciendo hay que hacer mucho trabajo para conseguir esa fraternidad de la que habla es cierto cierto a mí hay una cosa que me impactó en una dinámica porque Cristian tiene la facultad de hacer simple lo complejo a través de la lúdica y él decía el aprendizaje primero lo recoge el cuerpo el cuerpo jugando es como que absorbe ese aprendizaje y luego sin darte cuenta ese aprendizaje está instalado dentro de uno y como en un juego de lo más sencillo y de lo más divertido que bueno nos dimos cuenta que el ego no se manifiesta solo negando al otro rechazando al otro sino también a veces con esa falsa afectuosidad donde uno quiere controlar al otro y retenerlo y no permitirle esa esa aceptación legítima del otro tal y como es ¿verdad Cristian? y eso tiene las organizaciones también el ego tiene una manifestación clave que como tú dices el rechazo de otro de yo sentirme superior a otro es una manera de rechazar de sentir que yo sé más que el otro o la otra pero también está el ego en la parte de cortarle las libertades a otro o a otra ¿vale? de creer que esa persona haga lo que yo necesito que quiera y eso se relaciona mucho a nivel de si lo llevamos a nivel de género muchos de los conflictos de de violencia de género nacen ahí su base está en los celos su base está que sobrepasan ya muchos límites pero todos tenemos ese potencial ego que no solamente el rechazo desde el punto de vista de no querer estar con alguien sino de absorber a alguien de querer que esa persona sea tuya o tuyo o que te proteja a ti pero utilizándolo entonces la función del ego hay que entenderla es muy complejo es un escenario que no es fácil de de manejar y cuando nos colocamos lo importante es cuando empezamos a observar la distinción por ejemplo en el sincerómetro hacemos un balance de egos y eros y el tema no es el aprendizaje hacer un mapa bonito cuánto ego hay o eros en la organización sino que nosotros no observemos desde dónde hemos estado operando como dice Osvaldo y la Sole cuál es la situación situada la situación situada es observar con mucho detalle la historia cómo nuestro cuerpo nuestro sistema nuestra emoción nuestro lenguaje se han comportado en relación a algo y esa situación situada que es con una fotografía observarla y cómo es nuestro ego ahí nuestro ego más balanceado para un tipo de ego o para el tipo del otro porque si estamos para un tipo de ego a lo mejor podemos ser separatistas etcétera pero si estamos en el otro ojo todavía un poquito más peligroso que el separatista el de no querer estar con alguien el de querer absorber a alguien y es el que a veces nos cuesta entender porque nosotros tenemos ceguera biológica y es muy fácil caer en eso y en qué caemos que a veces Steiner lo dice es decir la fraternidad no todo el mundo es fraternal y cuando alguien no es fraternal a veces hay que aplicar la tijera no nos gusta pero hay que aprender a aplicar la tijera no significa negar a alguien pero mira yo no estoy dispuesto a que me sigan haciendo daño yo no estoy dispuesta a que me sigan negando yo no estoy dispuesta y ahí es donde vienen los temas yo me cambio de lugar me muevo de organización te pido que no te acerques más a mí y ese es un derecho que tú tienes como ser humano versus en la jerarquía que la gente puede estar rechazando y aplicando el ego de diferente manera ok creo que alguien quería aportar algo si Juan Pedro me parece que quería en principio es que me ha parecido muy interesante el planteamiento como has empezado de la colaboración porque la colaboración en en redes y la fraternidad que hablan yo no estoy muy puesto en esto que estáis hablando me interesa mucho todo lo que estáis diciendo pero bueno no soy muy versado en esta situación pero es curioso porque la naturaleza funciona así o sea toda la naturaleza el sistema no es una especie contra otra para poder sobrevivir que sobrevive más fuerte no es cierto Darwin ya lo decía incluso o sea es la colaboración entre especies solo hay que ver como los propios árboles se conectan entre sí a través junto con los hongos y establecen lo que llaman ahora el internet del bosque para mandarle nutrientes si le faltan kilómetros a otros árboles que hay entonces todo eso tan complejo que ya tiene la naturaleza de esa forma me parece muy interesante poder llevarlo a este sistema a estos sistemas de las organizaciones y ha citado a Steiner y claro Steiner aunque sea antiguo antiguo entre comillas pero es un grande de todo esto porque porque lo primero que ves es al ser humano y lo primero con lo que tienes que trabajar con lo primero que te encuentras es el ser humano y a partir de ahí cómo te relacionas cómo nos relacionamos nos relacionamos desde el amor o el eros como tú dices o nos relacionamos desde la competencia ¿te damos más importancia a nuestro ego o estamos intentando colaborar entre todos para que la organización evolucione de una forma sin daño sin dolor y con un proceso que a todos nos sirva y por supuesto desde el lugar que esté cada uno me parece muy interesante el planteamiento que hace bueno era solo esto no buena reflexión buena reflexión el otro día no me acuerdo ahora como se llama Dios Semicis bueno fui a un a unas presentaciones sobre cómo entender los elementos organizacionales de la biología y eso yo creo que a veces estamos dando palos de ciego y la respuesta a muchas cosas de cómo entendernos relacionarnos están a la vuelta a la esquina están como dices tú en un bosque en un ecosistema las hormigas la hormiga la abeja la que se yo y así hay un montón de ejemplos los árboles pero que estamos haciendo hoy día los seres humanos más encima estamos matando no creo que está más que hoy día por lo que están del efecto del calendamiento global de esto y lo otro no estamos cargando árboles lo cual hace que el sistema no pensar en los sistemas como sistemas como modelo sistémico donde al final una cosa repercute con la otra si yo corto un árbol yo que eso vengo de la zona austral del mundo si corto un árbol ahí uno diría bueno no pasa nada si pasa estoy afectando lo que puede estar pasando en el norte el día que empecemos a entender nuestro ecosistema como un sistema complejo hay mucha manera de ver el pensamiento sistémico pero lo primero que tenemos que ver que lo que pasa aquí pasa allá y me afecta a mí y afecta al otro y eso está más que comprobado pero si seguimos viendo los sistemas como modelos lineales y nos los quieren hacer ver efectivamente eso sirve para el día a día para administrar el miedo como lo estamos haciendo hoy día no quiero hablar de cosas pero lo que sucede con las marcas de móviles y un país y otro y como se ensaltan y sale y al final uno está en la mitad estamos todos en la mitad del sándwich porque todo está en el sistema operativo etcétera pero nadie está viendo el conjunto de todo lo que significa esto y eso es que estamos hablando de un tema tecnológico ¿qué pasa cuando estos temas los llevan los temas medioambiental? cuando un país dice yo no firmo me da lo mismo el calentamiento global etcétera yo no voy a firmar ningún acuerdo ni me voy a reducir ni voy a obligar a las organizaciones a reducir sus emisiones otros sí están un poco más preocupados otros sí se preocupan más pero en su territorio pero que yo me preocupe en mi territorio no me soluciona el problema de la vivienda a las próximas generaciones lo que reclaman hoy día los jóvenes oiga ustedes los mayores por favor dejen un mundo por lo menos como si lo dejara los padres o sus abuelos ¿vale? pero no lo echen a perder más y tienen absolutamente razón un tema netamente volvemos a la fraternidad volvemos a la construcción de la comunidad volvemos a tener propósitos comunes hasta un momento cada uno tiene su propósito y por eso necesitamos hacer más programas como este juntarnos más personas como nosotros y hablar más sobre esto y no solamente hablar yo sino tú hablar Juan Pedro y Miguel Ángel y Noelia que nos estaba hablando y salir y diseminar y comentar esto porque es la única manera en que las generaciones futuras vamos a entender un mundo mejor porque el planeta el día que se acabe la especie humana el planeta no tiene ningún problema si tú vas a ver los pueblos que están quedando vacíos sobre todo al norte la naturaleza es sabia el bosque se está comiendo los pueblos la selva se está comiendo los caminos y así la tierra volverá a ser lo que es caerá agua es sabia en sí pero el ser humano se está erosionando a sí mismo en su hábitat tenemos a alguien que está escuchando un partido no sé si hay alguien más que quiere participar o hacer algún comentario muchas gracias Juan Pedro porque la verdad que ha sido un comentario muy adecuado bueno deciros que Cristian vendrá el jueves que viene jueves 30 en los recojos del aeropuerto de Alicante y por la tarde vamos a dar como una especie de taller de puertas abiertas un poco para dar a conocer la metodología un poco más de tipo práctico de articuladores del seminario de fin de semana que será de viernes a domingo del articulador de este GRD este seminario está enfocado al cuidado de los equipos como bien ha dicho Cristian equipos dentro de organizaciones dentro de proyectos este pues bueno si alguno de vosotros apeteciera tanto venir el jueves por la tarde como charlar con Cristian seguro que va a estar súper disponible a ellos no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más hacer alguna pregunta tenemos también a Paco que es coordinador de traperos de MAU pero no sé si tiene habilitado el micro o quiere participar él ha sido también profesor junto a Juan Pedro y precisamente Paco ha facilitado un módulo en torno a los procesos participativos dentro de las organizaciones o sea que también tiene una dirección muy similar a la propuesta que tú haces Cristian no sé si Paco tiene posibilidad de conectar micrófono o si quiere aportar algo a lo que ya hemos hablado puede ser que no tenga acceso parece que tiene el micro así al micrófono pues no sé tal vez se te ocurre Cristian alguna cosa más que comentar no yo yo creo que está bien tenemos grabado este vídeo fomentarlo y no nos perdamos la oportunidad porque no va a ser un taller estructurado vamos a poner un par de herramientas sobre la mesa vamos a trabajar en torno a un equipo de trabajo que ya ha venido trabajando eso va a ser una sorpresa y vamos a trabajar desde construir propósitos mirar las relaciones y mirar también cómo sigue este proceso del ciclo porque va a ser una oportunidad bonita sí fíjate que estamos estamos en nosotros también en momento de de alguna forma definir cuál es el propósito de este ciclo de este proyecto de formación que ya finaliza en esta primera edición y el año que viene estamos planificando ya la segunda y nos surgió una frase sobre la que estamos trabajando nos surgió una frase de facilitando la transformación social desde las organizaciones pensamos que este cambio social o esta transformación social que desde muchas metodologías y mucha gente se está sumando porque realmente hace falta un cambio planetario un cambio de paradigma nosotros apostamos porque se haga dentro de las organizaciones porque las organizaciones tenemos un compromiso tenemos un compromiso de servir a los valores fundamentales de la de esta sociedad con lo cual creemos que desde el modelo colaborativo desde el modelo participativo se pueden generar aquellos cambios que realmente nos lleven a donde ahora mismo necesitamos decía Claudio Naranjo que la educación es el único la única palanca que puede promover ese ese cambio planetario yo sumaría incluso también la organización las organizaciones también tienen mucho que decir habíamos muchos chilenos románticos de la psicomagia mi amigo Jodorowsky esto de ser chileno no de pertenecer si ustedes miran Chile está al fin del mundo ¿qué tendrá Chile Cristian? no tiene esta cosa que nos encanta nos encanta conectar con las personas y revolverla un poco como tiene 5.000 kilómetros de norte a sur ¿no? eso eso es lo mejor desde el frío polaco por ejemplo quien quiera entender la vida Jodorowsky vea una peli de él de hecho creo que está en Filmin o en Netflix la última que hizo sobre su vida después de Claudio Naranjo bueno hay un montón de artículos Maturana salió un par de cosas ahora ha estado sacando un documental pero Jodorowsky de hecho el más atípico de todos pues nada si os parece bien podemos también ya aquí cerrar un poco la comunicación la charla la verdad que ha sido un lujazo Cristian te doy las gracias por la disponibilidad que has tenido desde el minuto cero desde ese mayo de 2018 que tú y yo hicimos la primera llamada desde luego me demuestras con tu día a día que es colaboración o sea yo afortunadamente he participado en muchos procesos formativos hemos contado con muchos profesores tenemos aquí a Juan Pedro que también es un lujazo contar con él en el ciclo a Paco de Taperos de Maús a Paco López y el sentirte cerca y el ese Miguel Ángel me interesa tu proyecto me interesa colaborar en tu proyecto me interesa que tu proyecto vaya bien porque si yo colaboro en que tu proyecto vaya bien el mío también lo va a ir con lo cual en la acción en el día a día es donde donde demuestras que la colaboración realmente o la fraternidad ambas cosas es lo que nos puede realmente promover de esa transformación de esa transformación social yo te voy a decir algo yo soy un enamorado de lo que ustedes están haciendo ahí Maelia Miguel Ángel Campero etcétera buena gente buena gente Paco lo que sea hay un grupo súper interesante que quieren cambiar la forma de hacer las cosas y nos tenemos que juntar personas que estamos enamorados en estas cosas no es más de uno o del otro o de la otra colaborar no hace bien a todos generar fraternidad mover desde ahí que vengan personas que se animen que estén que trabajemos que construyamos que nos podemos equivocar nos podemos equivocar un montón de veces pero si no perdemos el norte a nuestro propósito vamos a ir bien va a tener piedra en el camino una cuesta lo que tú quieras que siempre lo vamos a tener pero mientras no perdamos el horizonte de lo que estamos haciendo es donde sumamos todos y todas y ahí es donde tenemos que ir generando sinergia claro y que si no si no vamos si esto no va avanzando no se producen cambios que son tan necesarios hay muchas organizaciones que están muy estancadas que están muy jerarquizadas que no avanzan sobre todo que la gente no se siente bien trabajando así entonces lo que tú dices el ir promoviendo otro tipo de organización otra forma de trabajar es necesario y hay que ir introduciéndolo poco a poco aunque al principio a mucha gente le parezca una locura y le parezca que no es posible pero realmente poco a poco es como yo creo que se pueden hacer los cambios ojalá eso es Noel bueno si queréis hacer como un resumen o un cierre aportar alguna frase alguna observación antes de Juan Pedro la frase está clave nos vemos el próximo jueves viernes sábado y domingo nos vemos es necesario es necesario es necesario este tipo de encuentros y este tipo de iniciativas esto son sois como una especie de aventureros así un poco héroes heroínas extraños en este mundo somos te recuerdo somos Juan Pedro porque te recuerdo que tú también estás ya estás dentro ya no te recuerdo que tú estás en el tinglao Juan Pedro decía una cosa muy chula respecto al tema de la comunicación humana en círculo porque él también trabaja mucho desde esa comprensión del círculo y decía que cuando se trabaja en círculo se genera una estructura energética que cuando se cierra el propósito para el cual se ha reunido ese grupo pues se disuelve a través de por eso las palmas tienen su sentido porque disolver esa estructura energética o ese ente que han generado esas personas en ese acto y digo Juan Pedro tú estás en la estructura energética ya de por muchas palmas que hagas da igual no te vas ni con palmas un placer Cristian conocerte que os vaya muy bien el taller muchas gracias muchas gracias si queréis despedimos la conexión y nada muchísimas gracias mira Caridad está diciendo que ha sido todo nuevo para ella dice ha sido todo nuevo para mí y me ha parecido muy interesante muchas gracias por haberme invitado a participar en el grupo genial genial muy bien pues nos despedimos chicos gracias a todos gracias